¡Hola! Yo soy Morolove y hoy les traigo la reseña del perfume La Nuit Tresor Layout de Parfum Carese. Pero antes de comenzar con este video, si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse. Y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo videos. También los quiero invitar a mi canal de vlogs que se llama Moroblogs y lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción del video. Y recuerden que estamos de sorteo en el canal y finaliza el 1 de mayo, así que voy a estar dejando el link en la cajita de descripción para los que quieran participar. Bueno, ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar con la reseña del perfume de Lancome, que es este. Y se llama La Nuit Tresor Layout de Parfum Carese. Me comí la D. Layout de Parfum Carese. Miren qué bonita su presentación, la cajita. Este es de 50 mililitros. Bueno, como pueden ver, yo quiero que puedan apreciar también para las personas que... Esto sirve también para las personas que quieran saber si su perfume, cuando compran online o en alguna página, si son originales o no. Este borde que tiene acá alrededor es color rosadito. Es como un rosado con un plateadito. Pero mi cámara no sé cómo lo toma. Después, de este lado tenemos que dice, con un relieve, dice Lanuit Tresor. Y tiene este lenguaje, esta escritura para los no vidente. Y acá atrás trae toda la información. Acá está ese código que... no me acuerdo cómo se llama este código. Y qué más. Debajo trae el código de barra. A ver, lo puse al revés. Bueno, acá dice que dura 24 meses. Una vez que se abre el perfume, te va a durar 24 meses el perfume. Pero si lo cuidan bien, lo mantienen alejado de la humedad, del sol, de la luz y del calor. Y lo mantienen en la cajita, el perfume puede durar varios años. Así que, eso depende de cómo lo cuiden. Bueno, acá abajo tiene un código, como pueden ver, con un relieve. Que este código tiene que coincidir con el de la botellita. Que ahora vamos a verificar. Bueno, por dentro es así. Dice, la Nuit Tresor, dice todo el nombre del perfume, en color rosado. Y como si pueden apreciar, es un cartón, pero bastante trabajado. Es suavecito. Muy bonita la presentación. Bueno, yo sé que mi cámara, no sé si lo toma rosado, pero es rosado. Es un rosa viejito, el color. No es blanco, es rosado esto. Eso es para que sepan si es original o no. Porque suelen venir blancas, pueden ser que sean tester, pero bueno, la original es así y es rosadita. Bueno, acá adentro tenemos la botellita. Y como pueden ver, por dentro se ve así. Creo que ya mostré todo. Bueno, y acá dice Lancome. Tiene esos destellitos. Acá también dice Lancome. La botella. Bueno, esto se manosea mucho. A mí me gusta que esté linda, pero bueno, se manosea. Es así. Tiene el carece, tiene la rosita así, rosada. Después tiene en las cintitas negras, dice Lanuit Tresor, también en color rosadito. Pero no lo van a apreciar, quizás lo vean blanco acá. La tapa es un plástico bastante bien, diría. Me gusta, está bueno. ¿Qué más? Acá en el atomizador. Dice, a ver si se puede apreciar. Pueden ver que está grabado también, dice Lanuit Tresor. El cosito este del atomizador es negro. El lacito que tiene es negro. Y es como un elástico. Se ve así. Esto es para, les muestro para ver, para que vean que son originales. Bueno, es un elástico. Vamos a ponerlo. Y las rositas en color rosa, ya les dije. El diamante es como en degradé. Pueden ver que es oscurito. Pueden apreciarlo así. No sé cómo mostrárselo sin taparlo. Y encima se manosea todo. Y acá, como les decía, tiene un número. Acá tiene un numerito. Este número es el que tiene cada botella. Cada botellita lo trae. Y este número tiene que coincidir con el número de la caja que está acá abajo. Que es este que yo les digo. Que está, en este caso, está como impreso en la caja. Bueno, el de la caja dice 38P103. Este número. Y es, tiene que coincidir con el que tiene acá el calco. Que obviamente no lo pueden ver ustedes porque la cámara es como que lo deja borroso. Pero dice 38P103. Y ahí, esto es para que se den cuenta de que la fragancia es original. Y de esta manera ustedes se van a dar cuenta si la fragancia es original o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a atomizar la fragancia. Vamos a probar su aroma. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que se percibe, la primera salida así, que se siente es la frambuesa. Va cambiando al ratito, es como si la frambuesa estuviera envuelta o cubierta de caramelo. Pero caramelo casero, pero caramelo casero hecho casero, el aroma es diferente. Si hicieron alguna vez caramelo casero me van a entender que el aroma es diferente a otro caramelo. Al caramelo de un kiosco. Es diferente, porque no es tan dulce, es un dulce como más fuerte. Sí, así siento yo. Es como si fuera la frambuesa envuelta en caramelo. Pero bueno, la frambuesa se siente. Y luego la nota va cambiando, pero es fuerte. El perfume cuando sale es fuerte. No es una fragancia que digan... No, si están acostumbradas a fragancias dulces, pero suaves, delicadas. Esta es una fragancia dulce, pero fuerte, potente. De que hasta pareciera como amaderada de lo fuerte que es. Es intensa. Es una fragancia intensa. Ahí va cambiando las notas. Y miren, les voy a mostrar. Miren mi mano. ¿Pueden ver? Hice dos sprays de leche. Miren la calidad del perfume. El aceite. La hidratación que tiene mi mano. Es increíble. Es increíble. Esto hace que la fragancia dure muchísimo. Bueno. Ahora es como que se va sintiendo... También se le siente... Tiene algo de bergamota. Yo ahora les voy a decir las notas, pero... La frambuesa es la que hace presencia. Es una fragancia muy intensa. Más para la noche. Bien de otoño, de invierno. Porque es una fragancia fuerte. Yo no la veo como una fragancia para el verano. No, no. Es una fragancia para épocas de cuando hace frío. Porque es una fragancia potente. Y es una fragancia que yo la usaría de noche. Puede ser una tarde-noche también. Porque a medida que va cambiando las notas, va asentando y va como bajando ese nivel de intensidad. Y es como que va quedando más suavecita. Entonces como que es más llevadera para una tardecita. Más si hace frío, esta fragancia es ideal. Muy elegante. Es una fragancia elegante, femenina. Con mucha presencia. La verdad que es una fragancia que me gusta mucho. Les voy a decir las notas para que sepan bien todas las notas que tiene. Bueno, notas de salida tiene bergamota, lychee, frambuesa y pimienta rosa. Bueno, la intensidad de la fragancia cuando sale. Que yo les digo que se le siente la frambuesa y se le siente eso potente. Creo que es la pimienta rosa que hace presencia con la frambuesa. Porque la pimienta tiene ese... Que vos la sentís y decís... Es como que está fuerte el perfume. Pero después a medida que va asentando la nota ya decís... Bueno, ahora sí. Ahora te acepto. Ahora te acepto. Bueno, notas de corazón tiene damasco, flor de almendro y jazmín. Por eso les digo lo fresquito. El jazmín hace como ese toque fresco. Porque cuando van asentando las notas. Ese dulzor fuerte y potente va bajando. Y es como que tiene ese toquecito fresquito. Pero es un perfume dulce intenso. Y las notas de fondo tiene almizcle blanco, abatonca, orquídea, vainilla de Tahiti y patchouli. Todas esas notas en este bello diamante hermoso. Miren este frasquito que queda divino. Bueno, no lo van a ver. Queda muy bien en cualquier tocador. Bueno, en cualquier mueble. Porque en el baño recuerden no tener los perfumes porque se echan a perder. Los perfumes en el baño no tienen que poner los perfumes en el baño. Porque la humedad del baño los estropea enseguida más rápido. Los pone feos. No. Así que lejos del baño. Bueno, miren. Una preciosidad. Tiene todo este relieve. Miren, tienen todo este relieve. Pesa, el frasquito pesa bastante. Tiene bastante peso. Y lo que no me gusta es esto que se opaca. A mí me gusta que brille, que esté bien. Pero bueno, el manoseo de las manos lo va opacando. Pero es hermoso el perfume. Miren, en forma... Lo pongo así y miren todo este diseño que tiene la botella. Es hermoso. Hermoso. La verdad que me encanta. No, y ahora la nota cuando va asentando. Ay, qué rica que es. Bien suavecita. Y miren mi mano. ¿La ven? Súper hidratada. Muy rica. Muy rica esta fragancia. Se las recomiendo. De verdad. Espero que les guste. No tengo más nada que decir. Sino que... Nada. Que lo prueben. Y recuerden. Es la Nuit Tresor Leau de Parfum Carese. De 50 mililitros. Una belleza. Una joyita esta fragancia. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Déjenme dicho en los comentarios si ustedes tienen este perfume. Qué les parece. Si opinan igual que yo. Si sienten ese aroma así como a frambuesa con caramelo. Así bañada en caramelo. Pero caramelo casero. Es como que la frambuesa hace presencia en esta fragancia. Y es bastante. La intensidad. Y es como que va quedando después al final atalcadito. Esa frambuesa pero como atalcadita. Como empolvadita. No, no es... Es una cosa... Una delicia. Este perfume. Así que bueno. Déjenme dicho en los comentarios si ustedes lo probaron. Qué les parece. Si también opinan igual que yo. Todo lo que ustedes quieran decirme. Déjenme dicho en los comentarios. Y recuerden que si les gustó el video. Regálenme su like. Y bueno. También recuerden que estamos de sorteo en el canal. Como les dije al principio. Va a estar el link en la cajita de descripción. Así que bueno. Gracias por estar siempre del otro lado. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y en ti te digo bye, bye, bye. Por ti yo ya no siento nada. Y si me vienes a...